Apenas el viernes pasado le platicábamos una tragedia en la que un jovencito de 19 años se había visto involucrada. Este jovencito pues había brincado unas ballenas de periférico Luis Echeverría y terminó impactado debido al exceso de velocidad en un poste de la Comisión Federal, de estos postes de concreto que le cayó encima y lamentablemente lo mató. Bueno, pues mire, el exceso de velocidad sigue siendo una constante en los accidentes y presuntamente esto fue la causa por la que un jovencito se impactó contra otro poste de concreto, dejando lesionados a sus dos acompañantes y causando cuantiosos daños materiales. Tres menores de edad resultaron lesionados en un accidente ocurrido la mañana de este lunes en las inmediaciones de la avenida La Fragua en la colonia Cumbres, donde un joven perdió el control de su vehículo y terminó impactándose contra un poste de concreto. El percance tuvo lugar sobre la avenida antes mencionada, cuando el conductor del vehículo Volkswagen Jetta, identificado como Miguel Ángel de 17 años, perdió el control de su unidad y giró en varias ocasiones. El menor intentó recuperar el control de su vehículo, pero no pudo, y acabó chocando de lleno contra el poste de concreto, sorprendiendo a los estudiantes de una escuela privada, ubicada a un costado de donde ocurrió el percance. Paramédicos de la Secretaría de Salud y elementos de tránsito llegaron al lugar para auxiliar a los involucrados, determinando que el conductor y la copiloto de nombre Marlene Cristal eran los más delicados, en tanto el pasajero de nombre Francisco resultó con lesiones menores. Mientras los involucrados fueron llevados a un hospital, la empresa de grúas remolcó la unidad a un corralón, donde permanecerá hasta que el responsable pague los daños materiales causados al poste de la Comisión Federal de Electricidad. Para Telezócalo, Daniel Revilla.